Hola, mi nombre es Andrea. Voy a mostrarles una manera fácil y sencilla de cómo girar un video mal grabado en YouTube. Para comenzar, vamos a abrir nuestra cuenta YouTube. Ahí está. Ahora vamos a irnos a la parte derecha en su cuenta. Y vamos a cliquear en Video Manager. Como puede ver, todos sus videos van a aparecer al lado izquierdo aquí de la pantalla. En mi caso, solamente tengo cuatro videos. Como puede ver, los últimos tres videos están correctamente. Ahora, el video que tengo que cambiar es este de aquí arriba. Y para hacer eso, nos vamos a ir hacia la parte de arriba a Video Editor. Le cliqueamos y nuevamente ahí van a aparecer sus videos. Ahora, el video que deseamos corregir, lo vamos a tomar y lo vamos a llevar hacia la parte de abajo. Y como puede ver, así es como tengo el video. Voy a ponerle Play para que vea cómo lo tengo. Como puede ver, necesito voltearlo. Y para hacer eso, nos vamos al video que ya tenemos abajo. Como puede ver, al poner la flecha en el video, nos da tres opciones. Entonces, usted va a tomar la opción de la flechita. Le cliquea y le va a aparecer una nueva pantalla con el video que usted tiene. Ahora, solo tiene que seguir girando las flechitas para acomodar el video. ¿Qué pasó? Para acomodar el video de la manera deseada. Ahí está. Así es como lo quiero. Ahora, lo único que tiene que hacer, una vez de tenerlo como lo quiere, le va a poner abajo Save. Le cliquea y su video ya está de la manera deseada. Ya si usted le pone Play, va a ver que su video ya está correcto. Si cuando le pone Play, escucha que su video no se escucha bien o se está trabando, no se preocupe porque es porque el video está siendo procesado. Una vez que el video termine de procesarse, el video va a estar igual que el original que usted tenía. Ahora, por último, tiene nada más que ir aquí arribita a la esquinita y ponerle Publish, publicarlo. Le cliquea y aquí le va a enseñar que el video ya está siendo procesado y tomará unos minutos en hacerse. En unos minutos usted regresa a su cuenta. Y una vez que regresa a su cuenta, se va a dar cuenta. Ahí está. Aquí se está procesando el nuevo video que hice, que acomodamos. Ahora, el video que estaba volteado, que es este, lo cual ya no lo voy a querer. Si usted desea borrarlo, lo único que tiene que hacer es cliquearlo, irse a Auctions y ponerle Delete. Y aquí quiere borrar el video, sí, y es todo. El video que estaba mal grabado, ya lo borramos. Ya no más vamos a esperar a que el video corregido aparezca aquí en la pantalla. Y eso es todo. Espero que les haya servido de ayuda. Y pues nos vemos en el siguiente video. Nos vemos. Chao.